Nos vamos al móvil. En este caso, un hecho policial nos va a contar Lissandra. Te escuchamos, Lichu. Adelante. Bueno, en este caso, chicas, llegamos hasta calle España y Pellegrini, porque hubo un robo ayer por la tarde, el robo de un iPhone. Y la protagonista, quien fue la que robó este teléfono celular, fue una mujer de 70 años. Pero bueno, vamos a conocer un poquito más la historia. Estamos con Vanessa Sanelato, quien es farmacéutica de este lugar. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ayer en horas de la mañana, se acerca una clienta y nos manifiesta que se había dejado, olvidado acá su teléfono celular, porque había sido en el último lugar donde ella había estado antes de retomar a su trabajo, que queda acá en las inmediaciones. Lo hemos buscado, porque ya anteriormente la gente por ahí olvida su llave, tarjeta. Nuestros afiliados de PAMI dejan también sus tarjetitas, teléfonos, que nosotros cuando los encontramos arriba del mostrador o la gente lo encuentra, nos dan y hasta que la dueña, digamos, el dueño llama para su devolución, quedan reservados en nuestras oficinas. Bueno, lo hemos buscado, hemos mirado por todos lados y al no encontrarlo, digamos, entonces entiendo de que esta persona con posterioridad fue y ha erradicado la denuncia y que debido a, ¿no es cierto?, al modelo y al tipo de aparato del que estamos hablando, fue rastreado y la damnificada pudo recuperar, ¿no es cierto?, su pertenencia. Claro, aplicaron la localización. Esto fue a la mañana, ¿ella se da cuenta bastante rápido o pasan un par de horas? No, 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 fue rápido, digamos, porque ella llega a su trabajo después de haber salido acá de la farmacia, haber realizado su compra y se da cuenta de que no tenía su teléfono celular y vuelve, o sea, fue cuestiones de no mucho, quizás media hora en el transcurso de que sale a la farmacia, llega al trabajo y vuelve, digamos. Y cuando pasa que cuando la chica esta estaba terminando de abonar, estaba siendo atendida a esta otra clienta que fue la que sustrajo, ¿no es cierto?, del celular, o sea, que fue todo ahí como muy rápido, digamos. Vos me decías que vos misma habías atendido a esta mujer de 70 años. Claro, sí, exactamente, yo misma fui la que atendía a esta persona como a tantas otras personas, ¿no es cierto?, también por ahí con el trajín del día a día, de uno no está prestando atención, y valga la redundancia, por ahí uno del que menos va a desconfiar es de nuestros adultos mayores, ¿no es cierto?, o sea, en realidad uno no desconfía de nadie porque no entiende el mal accionar por ahí de las personas, pero bueno, por suerte la damnificada ya pudo recuperar sus pertenencias, o sea, acá los chicos siempre están predispuestos, como mis otros colegas, cuando se olvida algo, que acá, sea el turno que sea, esta farmacia es una farmacia 24 horas, siempre, o sea, se encuentra el encargado cuando alguien se olvida algo, o por cualquier trámite pueden venir y solicitar hablar con cualquiera de nosotros, y tanto nosotros como nuestro personal que trabaja diariamente están siempre predispuestos a ayudarnos, ¿no es cierto?, a la gente que deja algo olvidado. Por suerte se pudo recuperar y también la colaboración de ustedes, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y aprovecho por ahí para decir que tenemos por ahí también llaves o DNI o tarjetita de nuestros afiliados, aprovechar, ¿no es cierto?, por ahí si alguien en estos tiempos se ha olvidado, por ahí que pase por farmacia y vemos si está, así podemos devolver también a sus dueños eso que ha quedado acá. Muy bien, bueno, este hecho que lamentablemente no contó con la solidaridad que ellos manifiestan y que ellos tienen, ¿no?, de la propia gente, de los trabajadores, lamentablemente este celular fue sustraído por esta mujer, una historia que termina bien igualmente, porque después por la localización es un modelo iPhone y un modelo iPhone 14, así que es uno de los últimos y tiene un valor elevado también en cuanto a su precio, ¿no? Pero por la localización se pudo recuperar. Bien, Lisandra, bueno, muchísimas gracias por esta información. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.